Hola de nuevo que tal amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y aquí estamos de nuevo con otro consejo para los usuarios del sistema operativo Android. Bien, en esta ocasión les voy a presentar un truco que mucha gente no sabe que tiene disponible en su sistema operativo Android que es activar las opciones de desarrollo. Las opciones de desarrollo se pueden activar en cualquier terminal Android sin necesidad de ser ROT ni nada por el estilo. Son unas opciones que por ejemplo al seguir algunos tutoriales que nos indican como por ejemplo activar la depuración USB están dentro de ese menú. Ya os digo que no necesitáis ni ser usuarios ROT ni nada por el estilo. Simplemente ir a los ajustes de Android, bajar hasta abajo del todo. Como veis yo ya lo tengo habilitado pero os voy a enseñar la manera de habilitarlo en cualquier Android y cualquier versión de Android. Aquí lo veis que son opciones de desarrollo. Yo ya la tengo habilitada y tenemos la opción de depuración USB. Ahora os la busco que la tengo aquí tildada, lo veis, depuración USB. Bien, para acceder a este menú que en principio no sale aquí, tenemos que ir a información del teléfono, información del tablet, acerca del teléfono como os venga en vuestro menú, clicar e irnos a la parte donde pone número de compilación. Clicando siete veces seguidas aquí en número de compilación se nos abrirá el menú de desarrollo, de opciones de desarrollo. Ya os digo que vale para cualquier terminal Android sin necesidad de ser usuarios ROT ni nada por el estilo. Vamos a darle siete veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya me pone que no es necesario porque ya están activadas las opciones de desarrollo. Aunque si yo no lo hubiera activado, dándolas siete veces nos indicaría que ya somos usuarios, o sea que tenemos las opciones de desarrollo activadas. Volvemos atrás y ya nos aparecería esta parte de aquí donde pone opciones de desarrollo donde tenemos muchísimas opciones. Como veis aquí, habilitaríamos la depuración USB y ya podríamos seguir el tutorial que nos indica para cualquier cosa, para flashear un teléfono por ejemplo, siempre es aconsejable tener la depuración USB activada. Para que estas opciones estén utilizables, tenemos que marcar el botoncito de arriba. El que yo acabo de desmarcar, lo tendríamos que tener marcado. Y volver a marcar la depuración USB, lógicamente. Bien, como veis es un truco muy fácil, pero que mucha gente no sabe que está disponible en su Android y nos lo han preguntado a través de las diferentes redes sociales de Android. Si es como Google Plus, Facebook o Twitter. Bien, como veis es así de sencillo. Espero les haya servido este consejo y nos vemos en otro consejo o videotutorial. ¡Hasta luego androides!